Eh, pues nada, dos misiones menos. Y mirad, es prontito todavía. Vamos a ver qué francotirador me dan. Ah, por cierto, vamos a ir en coche. No voy corriendo ni corriendo aquí. Me voy mucho más rápido. Sobre todo cuando no me equivoco de camino. Ah, no me he equivocado. Lo que pasa es que me he emocionado. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Son muy incómodos mis auriculares Tengo que confesarlo Llevo un rato con ellos y ya me duelen las orejas Me duelen un montón Muy incómodos Esos 5 euros de diferencia Con mis auriculares anteriores Se notan Ah Ah, por cierto Se me ha olvidado algo importante Esto Incendiario 2000 Oh Oh, puedo tener los dos De acuerdo Y Flamigra Nivel 1 Que haga daño incendiario Me parece bien Que haga daño incendiario Que haga daño incendiario Que buen tiro Dios mío Que bonito Hijo ¿Te gusta mi mascota? No sé qué le estáis disparando Pero Continúa, continúa ahí Estaba dando un paseo Lo he matado Cuando iba de camino A comprar el pan Bueno Dinero ya A menos que me estén matando continuamente La pasta ya no me hace falta Un chorro de dinero Ya para colmo Tengo las armas mejoradas No sé para qué quiero tanto dinero Yo aquí vendiendo armas Y haciendo de todo Para tener más recursos Siempre me pasa igual En todos los juegos Siempre igual Al fin y al cabo Los juegos Con todas las armas especiales Todo lo más especial Que se tenga Sin utilizarlo Lleno de objetos Más agarrado Joder Qué cantidad de armas Donde habrá Una máquina No está lejos No está lejos Voy a ir a la máquina Porque lo voy a lamentar Los garabanzas son los mercenarios mejor armados Necesitas algo mejor No está lejos 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 Vámonos. Se ha acorralado el puto enano. Es de una puta vez. Ven, ven. ¡Eje! ¡Eje! ¡Hola! ¡Ah! ¡Uh! Me acuerdo de esta puta mierda. Ha vuelto. ¡Bien, chicos! ¡Acabamos de ellos! No deberías haber venido. ¡No vas a parar! ¡Ah, qué coño! Ese está cagado. Quiero toda esa pasta. Aunque la vida me cueste... No, no, no. Era broma. Lo juro. ¡Eje, ya! Quiero intentar matarlo... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero sí que puedo. ¡Ah! ¡Va a ser lo que brillaba! ¡Matadnos! ¡Matadnos ya! Me acuerdo yo cuando estaba aquí que había una cosa que brillaba y digo yo... Esto que... Lo de aquí va siempre. Bueno... Yo quiero encontrarme muchas cosas que las pueda vender. No tenerlas que dejar y abandonar y de cosas. Así. Bueno... Aquí está. Eso era. Aquí está. Bueno... A mi casa. Haciendo un buen atajo. Qué pesados, tío. O sea, por la experiencia. Cuesta, ¿eh? Cada vez cuesta más subir de nivel. Mira que llevo gente matada, ¿eh? No han subido ni un nivel todavía. Estoy... Que va un cuarto de nivel. Hola, guapetona. Guapetona. Hola. Buenas noches. Um. Buenas noches. Buenas noches. �á... Buenas noches. ... ¿ no, no, no... No... No, no. oigo una pequeña interferencia pero creo que debe de ser de la tele que tengo la entrada de los auriculares ya un poco destrozada mi tele la pobre la verdad que es bastante buena mi tele, estoy muy contento con ella mira que tiene años tiene hasta su propio DVD es una Oki pero Kiyo se ve de puta madre tiene el tamaño perfecto lo único que le puedo poner un poquito de pega es en el sonido y en el momento en el que me pongo la auriculada ya está es verdad que antes se escuchaba mejor en algún momento no recuerdo a lo mejor porque yo esta tele me la he llevado de vacaciones varias veces a la playa me la he llevado a Granada cuando estaba estudiando allí esta tele la pobre ha sufrido lo suyo y creo recordar que en algún momento de eso el sonido cambió el sonido de la tele otra cosa que le pasa es que me cuesta la misma vida encenderla tengo que darle varias veces al botón porque está como como lo puedo explicar el cascarón el cascarón de la tele está así un poco como como descompensado uno está un poquito más arriba que el otro entonces pues eso debe de hacer también fallo en el contacto y eso es lo que le pasa pero mi tele es espectacular fabulosa de hecho tengo otra tele que está al lado de la cama porque no hay sitio para ella están mirando hacia la cama así ahí aplastadita para que no le pase nada que no sé que vamos a hacer con esa tele que es más grande que esta pero yo estoy muy contento con esta además de tamaño es perfecto y más para este sitio yo la verdad que ve las cosas en una tele grande mis padres tienen una tele gigantesca una tele enorme y es verdad que de vez en cuando es interesante jugar en la tele esa es diferente es chulo está guay pero mi tele se ve de puta madre cualquier consola se ve de putísima madre cualquier película todo todo se ve muy bien y estoy aquí no necesito un super mega televisión estoy muy contento con ello si, si, si 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 Ah, coño, no va a ser bueno mi rifle Si es que mi rifle es un morado de esto, tío Claro que es la polla mi rifle, tío Me parece que a este le van a dar por culo Así ha sido Así ha sido A este le vamos a dar ahí, lo vamos a dejar ahí Tanto tiempo esperándolo Bueno, pues misiones principales, ¿qué hora es? Las ocho menos cuarto Os lo dejamos para mañana Para mañana o para pasado, no sé si mañana podré jugar Ya veremos De verdad quiero intentar... Si lo quito es porque quiero intentar grabar en Twitch Vamos a seguir con este, tío Por culo a Twitch Vamos a seguir con este Me hace ilusión probarlo Quiero ver cómo es la cosa Esto que es aquí ahora, tío Ya está Ay, me he equivocado de botón Venga, pues vámonos Por cierto, y no he subido vídeo todavía Tengo que subir la segunda parte del que vi Que por cierto, el anterior vídeo Hay alguien que lo ha visto entero, tío Lo ha visto entero No sé si seguirás viendo mis vídeos enteros, pero... Un saludo Normalmente La gente que ve mis gameplays Suele durar como mucho Tres minutos Tres segundos Cuatro segundos Pero hay alguien que ha durado los 36 minutos del vídeo Te mando un beso Por darme horas de visualización Y espero que te lo haya... Pasado bien, tío Oh, tía Oh, tía Oh, tía Tres segundos Tres segundos Tres segundos